Y ese que ven allá es el túnel trasandino más alto del mundo. Hemos parado aquí en Carhuaz, una ciudad famosa y reconocida por sus helados artesanales. Señores, este es Perú. Miren esto, miren esta belleza. Recientemente este lugar está en los ojos del mundo. Muchos hablan de que este de aquí es uno de los pueblos turísticos más bellos del mundo. Sean bienvenidos a Chacas. Miren esta obra de arte, es la última cena. Arriba está la imagen, Santa Patrona de Chacas, la Virgen de Asunción, Mamá Ayu. Mamá Ayuquita le dice, el 15 empieza la fiesta, cantidad de peregrinos. Aquí en Chacas es el tema de la cultura. Nos levantamos súper temprano el día de hoy. Comenzamos el video aquí desde Tupac Hostel. Vamos a visitar el pueblo turístico más bello del mundo. Específicamente el pueblo de Chacas. Vengo desde hace varios meses intentando conocer este lugar. Así que el día de hoy vamos a hacer este recorrido y vamos a visitar otros dos puntos también dentro de esta ruta. Porque he decidido tomarla como una agencia de viajes. Al final me resultaba más económico ir con ellos que irme por mi propia cuenta. Así que les voy a dejar todos los datos adicionales aquí en la descripción del video. Y vamos a desayunar ahora mismo. Pero antes nada más quiero mostrarles la tremenda vista que tenemos aquí. Ya está súper claro el día. Miren este clima que nos espera el día de hoy. Así que vamos a desayunar, recargamos energías y nos vamos con todo. Vamos a desayunar. Cafecito, huevitos revueltos, pan, jugo de papaya. Hemos estado trabajando así que en videos cortos en Instagram. Si no me siguen ahí los voy a dejar aquí para que vayan y me sigan. Desayunamos rápido y salimos con todo. Oigan, y bueno, ya terminamos de desayunar. La verdad que estuvo buenísimo, ligero la verdad, pero energético desayuno para poder comenzar el día. Y ahora sí nos vamos súper rápido porque tenemos que llegar antes de las 9 de la mañana para poder iniciar el tour. No queremos que nos dejen, que se vayan sin nosotros. Y yo sé que ni ustedes ni yo nos queremos perder esta visita al pueblo turístico más bello del mundo. Chacas, aquí en Huaraz. O bueno, no en Huaraz exactamente, sino a unos cuantos kilómetros desde aquí. Miren esta iglesia que está cerca al hostel. La verdad es que es muy bonita. Oigan, llegamos ya a la agencia de viajes. Así que antes que nos atropeguen. Nos vamos con nuestro guía que se llama Atilio. De hecho está delante mío. Así que nos dirigimos hacia Chacas. Primero Punto Olímpica y luego Chacas. Chacas, la joven. ¿Jobis tu nombre? Juan Diego. Ya estamos en el bus rumbo a Punto Olímpica Chacas. Mi guía es bastante entusiasta. Se lo voy a presentar en un rato más al buen Atilio. Quien va a ser quien nos va a llevar por toda esta ruta. Acá crece bastante. ¿Y cuándo fue fundada Huaraz? Alonso Martel de Santoyo y Valverde. Fundó la villa de Huarazpampa de San Sebastián. En la crónica está Huaraz con G. Huarazpampa de San Sebastián. Lito Huandoi, la princesa Huandoi. Huascarán es cacique Huásca. Eternos enamorados de la Correa Blanca. Un día 20 de enero de 1574. Hemos hecho una parada aquí en el pueblo de Anta. De lo lejos se puede ver el nevado Huascarán. Yo no sé si sabían, pero la cordillera blanca tiene, ¿saben cuántos picos nevados? Más de 270 picos nevados. Es realmente una locura. Las vistas desde aquí, los paisajes se pueden observar en esta parada. Realmente muy bonitos. Vamos a continuar el camino. Habremos recorrido ¿cuánto? Unos 20, 25 minutos más o menos desde el centro de Huaraz. Esta es nuestra primera parada, camino a Punto Olímpica Chacas. Tiramos nuestro recorrido y hemos parado aquí en Carhuaz. Una ciudad conocida por sus helados artesanales. Vamos a probarlos. 25 sabores. Mira que ricos todos. Ajá, sí. Para quienes me vayan a preguntar dónde queda la heladería. Aquí está, Helados Manantial. Esta es entrada. Está justo frente a la plaza de Carhuaz. Carhuaz, una ciudad famosa y reconocida por sus helados artesanales. Deliciosos. Espectaculares. Para muchos, esos helados artesanales son de los mejores que encuentran en el Perú. Y vaya que se notan. En estos momentos estoy probando un helado de arándano con frambuesa. Que la verdad está bastante bueno, bastante refrescante. 6 soles, 2 sabores. Hay varios precios. Vamos a disfrutar un poco aquí. Unos minutos que nos ha dado el guía. Para poder refrescarnos. Hielo. Oigan, hemos parado aquí en el punto de ingreso en el Parque Nacional del Huascarán. Vamos a pagar el acceso porque debemos de continuar sobre esta ruta para llegar a Punto Olímpica y a la Laguna Esmeralda. Y luego continuar nuestro recorrido hacia Chacas. El costo del ingreso es de 12 soles para turistas nacionales y 30 soles para turistas extranjeros. Así que ya lo tienen en consideración. Con entrada en mano, ingresamos al Parque Nacional del Huascarán. Acabamos de bajar. Estamos a 4.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué hemos hecho una parada en este punto? Ahorita se los explico. Bien, y ese que ven allá es el túnel trasandino más alto del mundo. Específicamente, la altura de este túnel es 4.736 metros sobre el nivel del mar. Es considerado, como ya lo mencioné, el túnel trasandino más alto del mundo. Y de verdad, se hace bien difícil respirar en este punto. Y se los digo yo que la verdad me cuesta muchísimo el tema de la altura. Pero aquí está. En unos minutos más lo vamos a cruzar para seguir nuestro recorrido hacia el pueblo de Chacas. Y en estos momentos vamos a aprovechar que tenemos algo de minutos y de tiempo para poder volar Apolo. Así que por favor, Apolo, lúcete con esas tomas de dron. Ahí vas hermano. Trabaja, chambea, gánate los frijoles. Señores, este es el Perú. Miren esto, miren esta belleza. Al parecer el auto no pudo ingresar hasta este punto. Acabamos de cruzar el puente trasandino. Hemos caminado unos 20, 30 metros más o menos desde donde nos ha dejado el auto. Y hemos caminado hacia este punto. Acá hay un mirador o una laguna, no lo sé. Vamos a preguntarle a Atilio, que es nuestro guía. Atilio, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Ya lo vi, la laguna Esmeralda. Ahí está Punta Olímpica y hasta Mateo. Para Atilio, allá, allá, allá. Ya, vamos. Cabe resaltar que Atilio es un guía bastante ameno. Hace que este viaje sea bastante divertido. Así que lo recomiendo mucho. Toda la información extra sobre el tour se las voy a dejar aquí en los comentarios. Para que ustedes vayan y puedan venir, animarse. Esto no es publicidad, por si acaso estoy pagando por la totalidad de mi tour. Así que mi opinión es realmente sincera. Aún me estén pagando o no me estén pagando. Yo no recibo ningún tipo de compensación extra. A cambio de una reseña favorable o no favorable. Quiero aclarar eso. Ahora sí, vamos a tener unas vistas desde el aire con el dron. A ver, vamos a ver Apolo que nos tiene preparado. Porque ustedes no tienen idea lo que tengo frente a mí. Apolo, por favor, nuevamente, deleítanos con unas tomas aéreas de esta laguna. Vamos a llegar a Chacas. Vamos a almorzar primero y luego hacemos el recorrido. Vamos a llegar al recreo Chacas Querido. Vamos a ver qué es lo que tienen. ¿Qué podemos degustar aquí de la deliciosa gastronomía que estoy seguro vamos a poder encontrar aquí en Chacas? Estamos ya aquí en lo que es un recreo, la verdad. Un recreo turístico, un restaurante. Se llama Chacas Querido. Eso no es publicidad, así que ahorita les voy a mostrar la carta. Nos hemos pedido una trucha frita. Quería comprar un cuy, pero el cuy entero está a 70 soles. Y más o menos para que ustedes se puedan dar cuenta de esto, una trucha te cuesta 30 soles. Un lomo saltado 25 y un cuy entero te puede costar 70. Un poco elevado los precios, para serles bien sinceros. Como les comento, no es publicidad, pero les estoy brindando aquí la información y ahí ustedes van a poder ver la carta. Acabamos ya de almorzar y ahora parece que vamos a bajar caminando hacia Chacas. Eso es una especie de mirador, asumo. No estoy 100% seguro, pero hay muy pocos restaurantes, al menos en esta zona en donde hemos caído para almorzar. Pero nada, seguimos. Miren, ahí va todo el grupo. Miren, ahí va todo el grupo. Roble, cedro, muy lindo. Al fondo está un restauro en pan de oro. Arriba está la imagen. Santa Pastora de Chacas, la dirige que da su visión. Mamá, 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 chiquita, le dice. El 15 empieza la fiesta. ¡Cantidades de los femeninos! No hay almuerzo, todos a comer plata, los chiquitos. ¡Cantidades de los femeninos! Tumba del padre Hugo de Celso Italiano. Aquí está la congregación italiana Don Bosco. Estamos en la iglesia de la Virgen de la Asunción, aquí en Chacas, y la verdad es que es bastante bonita. De hecho, se puede observar allá, todo recubierto en pan de oro. Pero imagínense cuánto tiempo, cuánto trabajo ha demorado llevar, elaborar toda esa exposición de arte, porque nadie lo va a negar. El tiempo que ha tomado elaborar eso ha sido bastante, estoy 100% seguro. Y de hecho también podemos observar algunas personas que están orando en estos momentos. Por eso es que no puedo hablar tan fuerte, pero nada, me ha venido muchísimo. De hecho, sé que han habido mejoras en esta iglesia desde hace ya un buen tiempo. Y ahora que el incremento del turismo en esta zona en particular es cada vez más alto, estoy seguro que va a seguir mejorando. Oigan, y esto es a lo que me refiero, a revalorizar la cultura a través del arte puesto en vitrina. Y de hecho, el Centro Artesanos Don Bosco, ese es uno de sus propósitos principales. De hecho, todas las obras que ven aquí han sido elaboradas por artesanos de aquí, de aquí, procedentes de Chacas. Y es realmente un lujo tener un museo como este, el Centro de Artesanos Don Bosco, aquí, en Chacas. Así que ya lo tienen. Miren esta obra de arte, es la última cena. El nivel de detalle es espectacular, de verdad. Y para entrar un poco en contexto, el pueblo de Chacas en el año 2023, conjuntamente con la OMT, fue nombrado como uno de los pueblos más bellos del mundo. Así es, uno de los pueblos turísticos más bellos del mundo. Este listado lo conforman muchísimos otros lugares, pero es un privilegio que como peruanos podamos tener a uno de ellos en esta increíble lista. Y estoy seguro que muchos de ustedes no conocen estos detalles, pero para que Chacas haya sido considerado como uno de los pueblos más bellos del mundo, han ocurrido muchos cambios. Entre ellos, la mejora social, la mejora económica y sobre todo la revalorización cultural de este destino. Si tú que estás por Huaraz y tienes planeado visitar este destino, no puedes perderte de visitar Chacas, que es un pueblo, la verdad, bastante pintoresco. Hemos recorrido cada una de sus calles, hemos podido almorzar aquí, degustar gastronomía local y, en general, ver cómo su gente disfruta de la tranquilidad y la pasividad que se vive en este lugar. La verdad es que me quedó corto el tiempo de poder seguir recorriendo y redescubriendo este lugar. Hemos visitado talleres de artesanos y, en general, la ha sido una experiencia bastante bonita. Espero que les haya gustado el video. Hasta aquí hemos llegado. Y no te olvides de suscribirte al canal, dejame un comentario qué tal te ha parecido este video. Y nos vemos en el siguiente episodio, en probablemente el último video que saquemos de esta sala de Huaraz. Nos vemos en el próximo video. Chau.